Se va, se va La tormenta se va Se alejan las nubes y No queda más que el mar Se va, se va La tristeza se va Y siguiendo al río ya No vuelve atrás Se va El mal trago Pasó Y si me preguntas Te diría que así La distancia Es mejor Te vas, te vas Finalmente te vas Y si te persigo Vos Más te alejas De mí Te vas Quizás 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 El mal trago Pasó Y si me Preguntas Te diría que así La distancia Es mejor El mal trago El mal trago Pasó Me voy Me voy Me voy Me voy Cuando me persigas Yo ya no estaré Acá Acá La distancia La distancia La distancia Hola, yo soy Candelaria Samar y les voy a mostrar cómo tocar en el piano una canción que se llama Post-Espanto Bueno, la canción tiene tres partes una estrofa, un estribillo y una coda, que es la parte del final voy a ir por partes es una especie de samba, o sea que está en un compás de tres tiempos el primer acorde es un La bemol menor con séptima o sea que tiene cuatro notas el segundo acorde es un Re bemol mayor con séptima luego, de nuevo, el primer acorde La bemol menor con séptima, de nuevo, Re bemol mayor con séptima una vez más, La bemol menor con séptima, que va hacia un Sol mayor yo lo hago con séptima mayor también, pero puede ser común y va hacia un Si mayor con séptima mayor, que sube todo un semitono igual y vuelve a bajar esa es la estrofa que se repite dos veces, por lo general después está el estribillo voy a mostrarlo con los acordes La que, o sea los acordes planchados pero yo cuando lo toco lo hago arpegiando esos acordes de todas maneras las notas son las mismas el primer acorde es un Mi mayor yo le hago la novena, que es un Fa sostenido pero también puede ser un Mi mayor triada bajo a un Re mayor de nuevo un Mi mayor de nuevo un Re mayor de nuevo el Mi mayor que va hacia un Sol mayor Do mayor Si mayor Do mayor Si mayor y ese es el estribillo a veces se hace una sola vez y a veces se repite entonces sería 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, etc. Yo lo toco toco los mismos acordes pero arpegiándolos o sea una nota por vez suena así y después para la coda parece difícil pero no lo es son tres acordes el ritmo cambia es una bosa nova pero está en un compás de tres tiempos de todas maneras lo voy a hacer lo más simple posible los acordes son el mismo Si mayor con séptima y si quieren una novena que habíamos hecho antes todo un semitono para arriba como habíamos hecho de nuevo hacia abajo y cuando termina la vuelta hago un semitono hacia abajo desde el Si o sea todo Si bemol mayor con séptima mayor y novena para volver otra vuelta bajo o sea así 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, etc. Después se pueden liberar un poco más las manos en el sentido de que se pueden intentar hacer otras rítmicas por ejemplo puedo hacer más rápido la mano derecha mientras la izquierda sigue marcando los tres y también podemos intentar la forma bossa nova que es un bossa nova medio raro porque está en tres tiempos en vez de dos como suele ser el bossa nova el bajo hace esto etc. y con la mano derecha podemos seguir haciendo corcheas que era lo que estábamos haciendo etc. y si se animan darle más movimiento todavía pero bueno esas serían las formas bueno me parece que con la letra queda bastante claro que se trata de un tema de desamor como un proceso de separación donde el otro se va uno se va de eso se trata básicamente el título es un poco hoy lo veo y me resulta un poco fuerte pero en su momento me pareció que iba justo en realidad la expresión post espanto la tomé de una canción de Gonzalo Alhoras que se llama ABP's donde dice no creo que sea amor lo nuestro es un sentimiento post espanto entonces bueno tomé eso para poner el título y bueno lo empecé a hacer es la primera canción que empecé a componer desde la guitarra yo no soy guitarrista y poco entiendo de guitarra entonces empecé balbuceando algunas cosas y ya después sentí que no podía seguir ahí entonces lo pasé al piano y ahí lo terminé y bueno ya tiene unos años la canción pero siempre se va resignificando y sirve a mi me sirve eso bueno son varias hay una de los carpenters que me encanta que se llama we've only just begun we've only just begun o sea acabamos de empezar que me encanta tocarla como que me me llena de buenas energías de hecho a veces lo toco antes de salir a tocar o algo así porque me conecta con algo que me gusta y hay otra canción que suelo tocar que es de Cafeta Cuba que se llama Las Flores que yo les... es como medio un reggae no sé es bastante rítmica y yo la armé en el piano armé mi versión y bueno esas son las que se me ocurren ahora estaba pensando hay una que hace días que tengo dando vueltas en la cabeza que es una de la isla común que se llama La del Sabio que... que siempre la canto pero nunca intenté tocarla así que esa me gustaría incluso me gustaría poder tocarla en mi repertorio... público digamos bueno más o menos muy bueno corte